Un hombre humilde, un hombre humilde, un hombre que uno puede sentarse y absorber Aleluya, ayer nos platicaba de cosas de un pez que es bueno conocer todas esas cosas Aleluya, palabra del Señor dice júntate con los sabios serás sabio Para mi es un gran, gran honor traer a este varón, lo amo, lo respeto, lo admiro a esta plataforma Que nos entregue, parta la palabra de nuestro Señor Jesucristo Démosle un fuerte aplauso al misionero reverendo pastor Derek Cotley Gracias hermano Démosle al Señor hermanos un fuerte aplauso Agradecemos Señor tu presencia Agradecemos oh Dios tu poder Aleluya, 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 aleluya Cuán grande Señor Jesús, cuán grande eres tú Aleluya, aleluya, es un gran placer hermanos estar aquí en Virginia Con todos ustedes Arango, un placer, una bendición y los demás pastores Bueno, hermanos Torres y todos los que algunos hemos conocido ya por años Gracias a Dios, hermano Gumaro, Sarrión, otros recién conociendo Y eso es lo lindo de la iglesia Es que se va extendiendo su grupo familiar Se va extendiendo su grupo de amistad En realidad quien esté en la iglesia no le va a faltar amigos A quien quiera amigos En el mundo hermanos hay gente que pasa toda su vida Y pueden contar en una mano sus amigos Yo digo en la iglesia es diferente hermanos En la iglesia totalmente diferente Aleluya Si no fuera por otra cosa Por eso solo me quedo en la iglesia Amén Amén Y hay mucho más por supuesto Quiero llegar a la palabra hermanos Pero quiero decir que para mí es un gran, gran placer estar con el hermano Zunzunegui Hermano Mario, su esposa, hermana Irene Que recién acabo de conocerla Hoy Anoche, anoche llegamos Gracias a Dios Y para mí hermanos Ha sido una gran bendición Tanto el pastor Zunzunegui Como todo el equipo de invasión pendecostal A Sudamérica Perú, Chile Y seguramente Y otros lugares Estarán yendo Dios mediante En los años futuros Y quiero decirles hermanos Que traen algo Cada conferencia es un poco distinto Cada grupo un poco diferente Lo que trae este grupo de invasión pendecostal Es algo real hermanos No es solamente espuma No es solamente merengue Sino es algo fundamental y sólido Y eso realmente para mí me agrada mucho Es lo que deseo para los ministros Y el pueblo de Sudamérica Es algo que no solo les llena de gozo en el momento Sino que los va a servir por los años siguientes De que ellos van a poder vivir De esa palabra Hermanos Este Conozco el tiempo Y voy a tratar de ser bien consciente de la hora Voy a tratar Es difícil para mí Como los que me conocen Sabe que es difícil En 30 minutos Hermanos Dar lo que uno tiene Pero voy a tratar de ser consciente Darle unos 32 minutos Aquí hermanos Y O 3 Y veremos Hasta donde llegamos Pero quiero que vuelvan mañana hermanos Entonces no es nuestro Yo me cuento como latino Aunque No nací en Sudamérica Pero Es mi lugar Es nuestra vida Es nuestro ministerio Leo la Biblia en castellano Si A veces leo la Biblia en inglés Me sorprende Me sorprende lo que dicen Porque estoy siempre Recordándolo en castellano Pero Para mí hermanos Dios me ha dado Me ha premiado Con amigos En todos los países de Sudamérica Y algunos de Centroamérica Y Y con ustedes Que Tal vez son Muchos desde allí Pero aquí están Y Para mí Ese es mi gozo Mi gozo Estar con el pueblo de Dios Y poder gozarme También mi familia Mi hijo Ryan Mis dos hijas Carla y Christy Que están aquí Mi yerno Así que El grupo musical Este no es solamente música Para ustedes será música Para mí es familia Así que Bendecido soy En este día Tiene su Biblia Abrimos Vamos a ir directamente A la palabra Para en primera crónicas Capítulo 13 Primera crónicas 13 Y el grupo de música Sabía lo que iba a traer Entonces Los últimos coritos Se han enfocado En este tema Y mi tema En esta tarde Es Trayendo el arca A casa Trayendo el arca A casa Y por supuesto Habla de No solo un incidente Sino un tiempo Un espacio de tiempo En el reinado De David Vamos a leer En primera crónicas 13 Versículo 2 Dijo David A toda la asamblea De Israel Si os parece bien Y si es la voluntad De Jehová Nuestro Dios Enviaremos A todas partes Por nuestros hermanos Que han quedado En todas las tierras De Israel Y por los sacerdotes Y levitas Que están con ellos En sus ciudades Y ejidos Para que se reúnan Con nosotros Y traigamos El arca De nuestro Dios A nosotros Porque Desde el tiempo De Saúl No hemos hecho Caso de ella Que triste Realidad allí Desde el tiempo De Saúl Saúl reinó 40 años David ya estaba En sus Habían pasado 20 años De Samuel Y David ya Estaba en 10 años Así que En todo ese tiempo Hermanos No habían hecho Caso Del arca Del pacto Después Versículo 11 Versículo 10 El furor De Jehová Se encendió Contra Usa Y lo hirió Porque había Extendido su mano Al arca Y murió allí Delante de Dios Y David tuvo pesar Porque Jehová Había quebrantado A Usa Por lo que llamó Que lugar Pérez Usa Hasta hoy Y David temió A Dios Aquel día Y dijo Como He de traer A mi casa El arca De Dios Y no trajo David El arca A su casa En la ciudad De David Sino que La llevó A casa De Obed De Obed Y el arca De Dios Estuvo con La familia De Obed En su casa Tres meses Y bendijo Jehová La casa De Obed Y todo Lo que tenía Un versículo más Capítulo 15 Dos Capítulo más adelante Y versículo 13 Capítulo 15 Vamos al versículo 12 Les dijo Vosotros que sois Los principales Padres de la familia De los Jevitas Santificaos vosotros Y vuestros hermanos Y pasad el arca De Jehová Dios de Israel Al lugar Que le he preparado Pues por no haberlo Hecho así Vosotros La primera vez Jehová Nuestro Dios Nos quebrantó Por cuanto No le buscamos Según Su ordenanza Así que Me alegro hermano Por la palabra En esta noche Ponga su Biblia al lado Vamos a hablar Con el Señor Un segundo Señor Jesús Gracias Oh Dios Por lo que sentimos En este pueblo En esta noche Señor Gracias por las alabanzas Gracias Señor Por las adoraciones Gracias por las lágrimas Que ya se han derramado Aquí Señor Te damos gracias Señor Por lo que vas a hacer También Tanto en esta noche Como mañana Señor Nos abrimos a ti Nos abrimos el corazón Y la mente Para que Tú nos llenes Señor De la palabra De tu espíritu Para que seamos Señor Realmente pueblo de Dios En el nombre de Jesús Señor Úngenos por estos minutos En el nombre del Señor Jesucristo Amén Tomen asiento Hermanos Señor Bendiga Gracias a Dios David El gran rey De Israel Hizo Hizo tres cosas Cuando Después de que Él subió al trono Como rey Yo creo que Todo rey Todo político Inclusive Cuando entra a su Oficio Cuando es elegido A un cargo Él quiere hacer algo Él quiere hacer algo Tal vez diferente Él quiere marcar Sea el país El condado La ciudad Pero él quiere marcar Con él Con su personalidad Con sus cosas Sus hechos Él quiere marcar Al pueblo Muchos políticos Hermanos Cuando terminan Su carrera Y miran para atrás Se dan cuenta Que poco hicieron Que en realidad Tuvieron grandes ilusiones Pero la realidad Fue otra Y que realmente Hicieron poco Por más que intentaron No pudieron lograr Lo que querían Pero David Si logró Logró Tres cosas Grandes Y no tengo tiempo De hablar de cada uno Pero voy a hablar Del último Y eso era que Él trajo El arca Del pacto De Dios De vuelta De donde estaba Él atraía A la ciudad De vida A Jerusalén Donde se podía Nuevamente decir Que Dios Estaba En medio De su pueblo Ahora hermanos Lo increíble Es Que en un sentido Habían perdido El arca ¿Cuántos Han perdido Llaves? Algunos Tal vez Han perdido Otra cosa Hasta algunos Pierden su auto Ellos Entran al supermercado Y cuando salen No saben Donde están Donde está el auto Entonces toman La llave Ahí están A ver Donde está Mi llave Ahí está Yo les digo Se puede perder Llaves Se puede perder Plata Se puede perder Zapatos Se puede perder Perder Algún artículo Que Las mujeres Siempre tienen Algunas cosas Que ponen En el cabello Entonces se puede Perder Algo de eso Y lo van Buscando En la casa Pero hermanos ¿Cómo se va A perder La cosa Importante? ¿Cómo decir Perdí a mi esposa? La verdad No sé A donde está No tengo La menor idea Es como Que usted Diga Perdí mi casa No sé Donde está La casa Hermanos Hay algunas Cosas Que se pueden Perder Hay otras Cosas Que es imposible Hermanos Pensar Que los pierda Porque son De demasiado Valor Es posible Que Antes de Conocer al señor Alguna dama Aquí tenía Varias joyas En su casa Que podría Tal vez Perder Algunos De ellos Pero Algunos No Eso ya Es de demasiada Importancia Demasiado Valor Si usted Tiene dos O tres Autos En su casa Tal vez La mayoría Pueden quedar Afuera Pero la mejor Si hay lugar En el garage Lo va a hacer Entrar el garage Que lo demás Que llueva Que truene Que Que el granizo Que el arroz La rampa Total No vale mucho Pero el El auto De valor Está guardadito Ahí adentro Y yo les digo Hermanos Tratamos de Proteger Las cosas De valor Entonces Cuando alguien Pierde algo De gran valor Siempre nuestra Pregunta es ¿Cómo es Que no lo ¿Cómo es Que lo perdió? Que se pierda Zapatos Sí, pero que se pierde La pierna Que se pierde La plata Sí Pero se pierde El trabajo O sea Hay cosas Hermanos Que Da lo mismo En la finalidad De las cosas Pero hay otras Cosas Hermanos Usted no puede Nunca Correr el riesgo De perderlo Porque al perderlo Es como que le falta Todo No es que le falta Algo Es que le falta Lo principal Hermanos Es como que El único sentido De su trabajo Es una sola Máquina Si se pierde Esa máquina Pierden los trabajos Porque no hay Por qué Ir al trabajo Porque la máquina Ya no está Ahora hermanos Estamos hablando De cosas Carnales Cosas materiales Pero cuando hablamos Del arca Del pacto Y que el pueblo De Dios Perdiese El arca ¿Cómo se puede Perder Lo que es el centro De su existencia? Porque el arca Estaba todavía En el tabernáculo Que estaba en Silo Hermanos Cada mueble Del tabernáculo Miraba al arca Funcionaba La luz Porque estaba Mirando al arca Daba luz Para el arca Estaba el altar De incienso Para dar olor Fragante Dentro del lugar Santo Para que eso Sirviese Para la entrada Al arca El velo Estaba allí Para formar División Al arca Del pacto Hermanos Todo el contorno De las cortinas Y los postes Estaba diseñado Con un solo fin Y era proteger Y era de dar Importancia Y mostrar La centralidad Del arca Hermanos Que faltar El arca Era faltar Todo Y voy a hacer La aplicación A nosotros En este punto Y es que Nosotros hermanos También tenemos Arca No es un cajón De madera Cubierto de oro No tiene adentro Maná No tiene adentro La ley No tiene adentro La barra de Aón Pero si hermanos Con el arca Había presencia De Dios Con el arca Estaba la protección Del Espíritu de Dios Desde arriba Del arca Subió Un humo Hermanos De día Era nube De noche Era algo Que brillaba Y daba calor Al pueblo En el desierto Y todo subía Desde arriba Del propiciatorio Ese asiento De misericordia Donde estaba Emanando Del arca La presencia De Dios Si querían Hablar con Dios Indicaban Quiere hablar con Dios Al arca Porque en el arca Está Dios Hermanos No podemos Nunca En nuestra iglesia Faltar El arca Que no se nos Pierda El arca Oh hermano Hay iglesias Hay pueblos Que no les importa Si un ídolo Se destruye Hacen otro Filistea No perdió Su adoración Seguía la adoración Su Dios Fue cortado En pedazos Delante del arca Pero lo tiraron Al fuego Hicieron otro Y ahí estaba Dagón Tan brillante Como era antes Pero Israel No puede hacer eso Hay una gran diferencia Y voy a adelantarme Porque ya pasé Tiempo Se está cortando aquí Pero yo le digo Bueno hay una gran diferencia Entre los adoradores De Dagón Y los adoradores Del Señor Dios Todopoderoso Único Dios Del universo Que es el Dios Manifestado En carne Que vino a habitar En nos Entre nosotros Y vimos su gloria La gloria Como del origenito Del Padre Lleno De gracia Y de verdad Hay un arca Para nosotros Que vive Y manifieste Quien es Nuestro Dios Oye Le adoro En esta noche Levante su mano Ahí donde está Y adoremos Al Señor Oh Dios Gracias Que tú eres Nuestro arca Pueden sentarse Israel No puede Hacer otra Arca Porque Israel No fabricó Ellos si pusieron Mano a la obra Pero lo que daba Vida Al arca Era Dios Era el Espíritu De Dios Hermanos Usted dice Yo no somos Como otras iglesias No se engaña A pensar Estamos hablando De valores Incomovibles Yo le digo Hermanos No somos Como cualquier Otro pueblo Y algunos dicen Claro que Claro que no Pastor Somos mejores No hay como nosotros Eso es cierto Hermanos Hay algunos Mejores que nosotros Muchos mejores Que nosotros Gente con más talento Bueno difícil Hermanos Lucas No es cierto Pero hay Hay gente con más plata Gente con más estilo Pastor Nos está Desestimando No hermanos Estoy mirando La realidad Dijo la palabra Dios no eligió A muchos Nobles Dios no eligió A muchos Ricos Dios no eligió A los A los buenos Y a los sanos Y a los santos Dios eligió A la escoria Del mundo Dios eligió A lo más bajo Del mundo Dios eligió Hermano A los que no eran Nada Dios eligió A quien no tenía Gloria Y yo estoy contento Y decir Señor Soy uno de ellos Yo soy uno de ellos Señor Gracias Por elegirme A mí Por más que no somos Como otro pueblo Y tal vez Algunos tienen más Que nosotros Les falta Lo principal Porque lo que hizo Grande a Israel Nunca Fue su poder Y su talento Y su fuerza Lo que hizo Grande a Israel Era el Dios De Israel Lo que hizo Grande a Israel Era el Arca De Israel Es increíble Hermanos Que a veces Los mundanos Glorifican Más a Dios Que nosotros Cuando Israel Llevó el Arca Desesperadamente A la guerra Gritaron Todos Para muchos De ellos Ya se había vuelto En un fetiche Se había vuelto En un Un tótem Como algo Que era Nada más Que Un emblema De algo Pasado Y perdido Pero para Los filisteos Ellos dijeron Ay Llegó el Arca Ahí está Israel Llegó el Arca Que bien Esto está bueno Gritemos El Arca Pero los filisteos Entraba en reverencia En ellos Entraba en temor En ellos Entraba hasta adoración En ellos Dieron Ay Portarse bien Póngase fuerte Vamos a morir Todos Porque el que está En ese lugar Ese cajón No es un cajón Solamente Ese cajón Ese lugar Ese cajón Cruzó El mar rojo Y abrieron Las aguas Y todo Israel Pasó por encima Y los carros De faraón Se hundieron Allí mismo Ay Ha llegado A nosotros Léalo Después Se le dice Portaos Varonilmente Portaos Fuertes Hermanos Porque vamos A morir Todos Que pena Hermanos Cuando un católico Demuestra más reverencia A Dios Que el pentecostal Y no digo Que estemos Quietos Y callados Al contrario Yo le digo Hermanos La reverencia Se puede mostrar En muchas formas David lo mostraba Danzando Y glorificando Y alabando A Dios Pero no era solamente Un ejercicio Físico Era algo Profundo Del corazón Que salía De él Y lo hacía Porque el arca De su Dios Estaba allí Aleluya Quisiera Tocar un poco Más ahí Pero hay que Seguir un poco Lo increíble Hermanos Perdieron El arca Es como una Es como una mujer Que ha vivido Veinte años Bueno vamos a Decir menos Dos tres años Con su esposo Todavía está En el primer amor Y que alguien Le pregunte Después de Dos tres días Y su esposo Ni lo pensé Donde estará Mi esposo Lo habré perdido Mira Dice no Tanto no Israel hermanos Perdió el arca Y por Setenta Años No volvió En el año Mil ochenta Antes de Cristo Perdieron el arca No la recuperaron A entrar En el templo De Salomón Hasta el año Mil tres Antes de Cristo Setenta y siete Años Desde salir de Silo Y llegar de vuelta A Jerusalén Lo más triste Hermanos Es que Por casi Todos los Setenta años Faltando siete meses Porque estaba Con los filisteos Siete meses Causó tanto estrago Y tanto daño Tanto peligro Para ellos Que ellos Se comenzaron A pelear Entre ellos Una ciudad La mandó A otra Dijeron No, no, no No nos mande a eso Nos mandan Porque nos quieren matar Hermanos La misma presencia De Dios Trae tantos efectos Trae tanto Tanto toque Hermanos Usted y yo Necesitamos El toque del Señor Necesitamos La presencia De Dios Necesito El arca En mi vida Porque con el arca Hasta mis enemigos Se confunden Hasta mis enemigos Se pelean Hasta mis enemigos Vean La mano Poderosa De mi Dios Sobre ellos Entonces Siete meses De ahí Volvió Estaba unos Veinte años O algo más Y llegó A una casa A bien Adab Usted sabe Hermanos Donde permaneció El arca Desde el lugar Donde finalizó Hasta el lugar Donde David Lo llevó Diez millas Dieciséis kilómetros Para los que hablan Métrico Diez millas Por más de Sesenta años No llegó A su lugar Hermanos Estaba ahí Cerquita No faltaban Días y meses De viaje Hermanos Es que En un día Podían hacer eso En un día Podían haberlo traído Hermanos Dios siempre Está cerca De nosotros La presencia Del Señor El Espíritu Santo No está lejos De nosotros Él no está lejos De ti Él está cerca De ti Pero ustedes Y yo Tiene que Nacer En nosotros Un deseo Un hambre Algo Que nos come Por dentro Yo tengo que Tener el arca Hay que tener El arca El arca No está Tengo que traer El arca A casa Saúl Podía haberlo Traído Samuel Podía haberlo Traído No lo trajo Nadie Hasta nació El deseo En David Hermanos Usted puede Cambiar su familia Usted puede Cambiar su hogar Usted puede Cambiar su iglesia Usted dice Pastor El Señor Está con nosotros Sí Pero David Nos preguntaba Por los demás David nos dijo Voy a traer El arca Al pueblo No, no, no Él dijo Traigamos el arca De nuestro Dios Después cuando No funcionó bien Él preguntó La segunda vez Preguntó bien ¿Cómo he de traer A mi casa El arca De Jehová Eso es lo que Tenemos que preguntarnos En este día Hermanos No es que ¿Cómo vamos Cantar bien Las canciones? ¿Cómo va a cantar Bien el pastor O tocar O predicar Bien el pastor? No, no Hágalo personal Hágalo personal A veces nos gozamos Porque la gente Que entra en la iglesia Ven a los hermanos Alabando Y adorando Y decimos Venga a mi iglesia Porque la gente adora No Dígale Venga a mi iglesia Porque yo voy a adorar A Dios Y usted va a verme A mí Diferente de lo que Me ves en el trabajo Diferente de lo que Me ves en la calle Yo no soy siempre Este hombre tímido Y que no hago nada Cuando estoy en la presencia De mi Dios Yo comienzo A danzar Yo comienzo A sacudirme Yo comienzo A glorificar a mi Dios Usted tiene que ver Como adoro a mi Dios No indique siempre Al más adorador Del culto Y diga Él No Dígale Yo Yo voy a adorar A Dios Quiero traerlo A mi casa Quiero traer el arca A mi casa Como he de traer El arca de Dios A mi casa Algunos dicen No, no pastor No soy digno ¿Quién es digno hermano? Mira la vida de David Terrible hombre Hermano Más pecado que Saúl Saúl no mató a nadie Tan cruelmente Como David mató Saúl mató A gente mala David mató A sus amigos No voy a entrar En ese mensaje Pero le digo hermanos David no era digno Lo que David tenía Era deseo ¿Quién es digno aquí hermanos? ¿Quién aquí es santo? ¿Quién aquí es bueno? No hay nadie bueno hermanos Inclusive les digo Lo he dicho en tantas prédicas Lo digo otra vez Los buenos no van al cielo Los redemidos van al cielo Los perdonados van al cielo Aleluya Usted dice Todos los malos están en el infierno No, no hermano Muchos de los malos están en el cielo Porque han sido cambiados Por la presencia de su Dios Aleluya No es cierto pastor Aleluya Oh Dios Yo voy a estar allí también Aleluya 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 Me quedan seis minutos Y no llegué ni a la página dos Así que Voy a traer Tratar de traer Los puntos Este Clave Y es esto ¿Por qué no funcionó bien? Traer el arco a casa La primera vez Porque lo intentaron dos veces El pastor Es que no alabaron la primera vez Léalo Léalo mi hermano Danzaron Cantaron Se regocijaron Dice así la Biblia Hermanos Todo Lo que hicieron la segunda vez Pero algunas cosas olvidaron hacer la primera vez Y lo que leí El último versículo No sé si lo tiene ahí a mano Para mostrar en la pantalla 15-13 De primera crónica 15-13 Pues no Por no haberlo hecho así vosotros La primera vez Jehová nuestro Dios Nos quebrantó No Paro ahí un segundo hermano No siempre es el diablo Que lo quebranta Mi hermano Algunos atribuyen Tantas cosas al diablo Que él Está sorprendido cada día Mira lo que la gente Mira lo que me dicen de mí El diablo me hizo esto Y el diablo hizo el otro Por el diablo caí en el piso Por el diablo No agarré el trabajo Por el diablo A veces hermano Mira lo que dice Vosotros la primera vez El diablo nos quebrantó No Jehová Nuestro Dios Nos quebrantó Señor Señor porque haría eso Por cuanto No le buscamos Según Su ordenanza Pero pastor Yo pensé que yo De cualquier manera Podía acercarme a Dios Hermanos Dios es misericordioso A los filisteos Dios permite mucho A los filisteos Dios permite que toquen El arca Dios permite que Abran el arca A los filisteos Dios permite que No adoren al arca No digo al arca Sino al dios del arca Porque el arca Representaba la presencia De Dios Pero al Israel Llegó a Israel Abrieron la tapa Murieron 50.700 Personas Hombres En un solo golpe Más israelitas Murieron por causa Del arca Que filisteos Pastor Esto No es justo Somos pueblo De Dios Y nos trata Peor Que a los filisteos No mi hermano Es que Dios Nos trata Como su pueblo Dios nos trata Como su gente Dios nos trata Como sus hijos A los hijos De la calle Él no les da Ninguna paliza Él no les corrige Ellos son Según la Biblia Son Son gente Ilegítima Así dice la Biblia Usa otra palabra A su pueblo Yo no digo A los chicos En la calle Sientate Come Portate así No Son salvajes Que sigan salvajes No estoy hablando De sus hijos Pero a mis hijos Si los corrijo Porque los odio No Porque los amo Porque los quiero Aleluya Porque espero Algo De ellos Espero que ellos Me reverencien Espero que ellos Sepan Quien soy Espero que ellos Entiendan Que soy su padre Que doy mi vida Por ellos En si hermanos No a los chicos En la calle No Pero a mis hijos Si Y somos hijos De Dios En esta tarde De mi hermano Somos pueblo De Dios Somos Israel No somos filistea No se compare No No se compare Hermanos Nuestra iglesia Con otras iglesias Hay otras iglesias Que con Tagón Están bien Tagón era Importante Hermanos Era figura Medio hombre Medio pez Y Se cortó Brazos Cabeza Todo Delante Del arca Pero apuelo Dios no hizo eso Pero Israel Tenía que saber Más Porque Israel Tenía un privilegio Más Filistea Solamente Sentía temor Israel Sentía Hermanos El gozo El espíritu De Dios Que venía Sobre ellos Como ha venido Sobre nosotros Aquí en esta noche Hermanos No es un show No es una emoción No es algo Que nosotros generamos Como que hay que Prender el motor Y hay que Hay que bombear un poco Y hay que ver Si la bomba del espíritu Va a funcionar Y si yo no he hecho agua No va a funcionar Hermanos Eso puede ser En la naturaleza O en lo natural Pero no en lo espiritual A Dios No hay que bombearle nada A Dios No hay que prenderle algo Hermanos Usted solamente diga A mi Dios Quiero hoy Y ahí está La presencia De su Dios Ordenándolo Uniéndolo Tocándolo Aleluya Oh hermanos Nosotros tenemos Privilegios Porque somos Pueblos de Dios No somos Como otros pueblos No somos Como otro pueblo Hay otros Hay otras iglesias Hermano Buscan de todo Hacen de todo Traen gente Con vida tan sucia Hermanos Que no hay que Escribirlo Pero cantan bien Y tocan bien Vamos a cerrar Los ojos Porque son Meledudos Son Son mugrientos Sabemos La vida que tienen Que está Es horrible Viven con una Viven con otra Anda con otra Pero total Canta bien Y nos Nos prende El motor Para Dagón Está bien Pero no Para Israel No somos Hermanos Como Los filisteos Los filisteos Pusieron El arca Sobre un carro Tenían ya Todavía Los palos Los rieles Como se Los tenía ahí Colgados Todavía En los anillos Estaban los palos Para llevar El arca Las varas Pero filisteos No sabía Qué hacer Con eso Filisteos Lo miraba Y dice No sé Para qué es eso No tenemos Ni la menor idea Lo vamos a hacer A nuestra manera Lo vamos a colocar En un carro Llevar Dos Dos Bueyes Que recién Han dado A luz Aquí Entonces Esa es nuestra Manera Israel cometió El gran error De modelarse Sobre los filisteos Hermanos Nosotros no Vamos a modelarnos Estamos hablando De valores Inconmovibles Aquí No me voy A modelar Sobre otros Pueblos No voy A buscar Cómo lo hacen Los filisteos No voy A buscar Cómo cantan Ellos No voy A buscar Cómo viven Ellos No voy A buscar Cómo se visten Ellos No voy A buscar Cómo predican Ellos No voy A buscar Cómo ellos Hacen Hermanos Yo voy Al arca De Jehová Y yo digo Señor Quiero sentir Tu presencia Y sin tu presencia No tengo Nada Los músicos Saben que los amo Y los aprecio Un montón Pero nuestra música Nunca será Como lo de filisteos Usted se pastora Algunos de los filisteos Escribieron esta música Es cierto Pero no lo cantamos Como ellos Mismo melodía Mismo tono Pero hay otra cosa Es que estamos Frente al arca No es Dagón Es el arca Donde estamos Alabando a Dios Ojalá que nuestros Talentos Por mayores que sean Que nunca puedan Cantar igual Que los mejores Cantantes del mundo Sin la presencia De Dios Sin la presencia Aleluya Pero cuando viene La unción Del Espíritu Santo Hermanos Nos eleva A otro nivel Que no es el nivel De Dagón Es el nivel Del arca Usted lee hermanos En Apocalipsis Leen Hebreos Donde habla De que Hay algo Alguna forma Del tabernáculo Hay en los cielos Habla de ciertos Muebles Del tabernáculo Que también Están en los cielos Ahora yo no lo puedo Explicar todo Porque sé que Allá es espiritual Aquí es natural Tan seguro Como estamos aquí Hermanos El ambiente del cielo El ambiente Del tabernáculo Real Que no es este Si no es aquel Ese ambiente Es nuestro ambiente Danzamos y glorificamos Pero es con otro Sentir Mi hermano Es algo que Permanece después Debe permanecer Después Si nuestros jóvenes Y hasta adultos Sean como los De dragón Pueden ir Alabar En un culto Y a la hora Están ahí Fornicando afuera Pueden estar Cantando Y alabando Y predicando Delante del señor Y a la hora O las dos horas Están tomando cerveza Están Están haciendo Bailes Están haciendo Cosas hermanos Que son netamente De filistea Nada que ver Con israel Hermanos Esa gente No es el pueblo De israel El pueblo De israel Tiene un arca La biblia Dice Tenemos La palabra Profética Más Segura Que hayan Tentaciones En toda nuestra Vida Haya Pero con el arca Hermanos Cuando los levitas En la segunda vez Colocaron el arca En esas barras Usted no camina Como quiera Vengan Mi hermano Torres Por favor Hermanos Ryan Hermanos Arango Somos cuatro De los sacerdotes Estamos llevando El arca Voy a correr No 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 El arca Se pierde El arca Cae No No Es que llevamos En conjunto Casi como Que estamos Marchando Quien marca El paso Hermanos El arca Marca el paso El arca Quien está Manejando El tema La gloria No está En nosotros La gloria Está arriba Ahí en ese Asiento Está La gloria Del señor Ustedes Yo tenemos Buena palabra Pero no La palabra Profética Más segura Las tablas De la ley Están allí Que fueron Dados A moisés Son anticuados Son antepasados Están anticuados Que no tiene nada Que ver Eso es algo Que hay que tirarlo Y buscar Biblia nueva Hay que buscar Palabra nueva Esa es palabra Anticuado De un Dios Anticuado Exactamente La Biblia dice Mejor que anticuado Dice es el anciano De días Aleluya Ese es mi Dios Hermano El señor Jesucristo No es solamente De edad Él es eterno Palabra Que está En esta arca Hay comida Milagros Están en el arca Hay una fuente De maná Que había quedado Ahí hermanos Cienes de años Porque fue Desde Desde el desierto Hasta el reinado De David Y no se pudre Cualquier dama Aquí me puede indicar Alguna comida Que dura 300 años Que no se echa A perder Un milagro Pero ahí estaba Encima de nosotros Mis hermanos Está ese poder No podemos perder El arca Mis hermanos No podemos perder El arca No podemos Por el pecado Perder el arca No podemos Por estar Con los filisteos Perder el arca No por estar Hermanos En nuestro propio Egoísmo Podemos decir Yo sé mejor Que él Hermanos No, no, no Estamos sujetos Estamos sujetos Aquí está Hermanos Los hombros Los rieles Esas barras Nos tienen sujetos Pastor No es cierto Yo no puedo Correr donde quiera Si quiero el arca Ahora si no quiero El arca Lo dejo suelto Mejorro Pero pierdo La protección De Dios Pierdo Esa columna De humo Pierdo Esa columna De fuego Hermanos Yo voy Al lugar Desiértico Al lugar Oscuro Al lugar De tiniebla Pero si tengo El arca Conmigo Hay una luz Hay una lámpara Hay una llama Allí Que siempre Me acompaña Gracias Mis hermanos Ya Ya vamos A terminar Ya pasé Ya pasé Oh hermano Mío Hay algo Que se llama La iglesia Emergente ¿Sabe Cómo es la iglesia Emergente? Que no hay Nada Absoluto Nadie Tiene la palabra Segura Es que Todos tenemos Que colaborar Vamos a poner Nuestras cabezas Juntos Mis hermanos A ver si podemos Después de largas Discusiones Llegar a una verdad Pero Esa verdad También puede cambiar Si agregamos Más gente Tal vez Cambien la verdad Así que En efecto Nunca podemos Llegar a conocer La verdad Porque la verdad Está en nosotros Eso me parece A mí Que no es cristiano Jesús dijo Yo soy la verdad Yo soy la verdad Él dijo Yo soy La vida Verdadera Yo soy Inclusive Él dijo Yo soy El amén Yo soy El alfa Y la omega Hermano Él es Todo el alfabeto No sé Que nos queda Con qué letra Le va a decir Algo Si él Tiene todas Las letras Si él Es el todo Hermano Yo le digo No estamos Buscando Entre nosotros Llegar A saber La verdad Eso no es Israel No es iglesia Llámenlo Lo que quieran Digan Esto Es la nueva Era Es la nueva Generación Hermanos Mí Yo le digo Yo vivo En la misma Generación Pero yo soy De ese dios Anciano Yo soy De ese dios Anticuado Yo soy De ese dios Del pacto Aleluya Aleluya Mi dios Mi dios Mi dios Es el dios Del antiguo pacto Como del nuevo pacto No es Son dos dioses No es un dios Diferente Es el mismo dios Que abre Génesis 1 1 Es el dios Que cierra Apocalipsis 22 21 Yo le digo Es el mismo Dios Único Y verdadero Pongamos de pie Hermanos El resto Queda para otro Mensaje Aleluya Yo creo Hermanos Que dios Quiere Hacer algo En nosotros En estos días Pero aún ahora mismo Vamos a buscar Hermanos Voy a pedir A los músicos Que toquen Canten algo Para El ambiente Pero No vamos a ir a casa En este minuto Vamos a ocupar Algunos minutos A decir Señor Cómo Puedo llevar a casa Cómo puedo hacer Llegar a mi casa El arca de pacto Si yo preguntase A ustedes Qué es Su necesidad Mayor Algunos me van a decir Un trabajo Y es una necesidad Otro Necesito Papeles Para quedarme legal En este país Otro Otro Me van a decir Soy joven Soltero Quiero una buena Esposa Son todas Necesidades Primarias Pero yo le digo Algo Hermanos Si usted Tiene Al arca Está en Usted Toda Posibilidad Pero si usted No tiene El arca Hasta lo que Viene a usted No le va a Satisfacer Hay gente Que si Ganan sus Papeles Y se Echan a perder En el Espíritu Y le digo Francamente Hermanos Si no Cambian Su ruta Van a ir Al infierno Y no Al cielo ¿Cuál Es más Importante Hermanos En lugar De residir Aquí En la Tierra O en lugar De residir Eternamente Por toda La eternidad Si Dios No le da El trabajo Hermanos En vano Dice la Biblia Busca edificar Aquel Una ciudad Entonces Su necesidad Y la mía También Mayor Es de que Yo vaya A casa Con el Arca Sobre mis Hombros Reconociendo Que No Estoy dando Que un Vuelo Lleve Sino Que yo Mismo Estoy aquí Señor Con la Barra Y mi Paso Es Diferente Israel Siempre Va a ser Diferente Que Filistea Filistea Sube Como Quiera Israel Sube En Marcha Israel Sube En Orden Por Cuanto No Le Buscamos Según Su Ordenanza Filistea Hace Sus Pecados Y es Como Que Dios Los Ignora Él No Los Ignora Es La Benevolencia De Dios Con Ellos Pero Con Nosotros Se Goza Dios Se Goza Con Usted Se Goza Con Yo Siento La Presencia De Dios Yo Necesito Algunos Que Pasen Aquí Adelante Digan Señor Jesucristo Yo Quiero Llevar El Arca Yo Quiero Que El Arca Vaya Conmigo A Casa Yo Necesito El Arca Más De Lo Que Necesito Pizza Yo Necesito El Arca Más De Lo Que Necesito Todo Lo Que Estoy Pensando Terable Con Dios Mi Amigo Si es Su Primera Vez Aquí Pase Sin Sin Vergüenza Pase Sin 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 temor Estamos Aquí Para Hablar Con Dios Aquí Para Hablar Con El Señor Señor Jesucristo Yo Quiero Algo Que Me Permanezca Algo Que Perdure En Mi Yo No Quiero Algo Pasajero Un Lindo Oculto Y Ya Se Me Fue Si No Viene Lo Mismo En La Semana Que Viene Tal Vez En Dos O Tres Semanas Me Voy Al Mundo No Señor Yo Quiero Algo Más Fundamental Yo Quiero Algo Más Precioso Yo Quiero Algo Más Eterno Yo Quiero Algo Que Permanezca En Mí No Un Toque Emocional Yo Necesito El Arca Del Pacto En Mí Aleluya Oh Hermano Usted Comience Pero Usted No Es Cualquier Filisteo Usted Es Israel Usted Es Pueblo De Dios Señor En Mí Señor En Mí Aleluya Aleluya Hable Con Dios Hablemos Con Dios Señor Yo Quiero Marchar Al Compás De Tu Gloria Yo Quiero Marchar Al Compás De Tu Santidad Yo Quiero Dios Que Mi Vida Sea Ordenada Por Tu Presencia Que Sea Ordenada Dios No Por Mis Agendas No Por Mis Horarios Sino Por Tu Presencia Esa Nube De Dios Esa Columna De Fuego De Dios Está Aquí Mi Hermano Quiero Resivir Quiero Permanecer En Tu Vida Si Señor Jesús Si Señor Jesús Háblenos Señor Háblenos Háblenos Señor Si Señor Si Señor Si Jesús Háblenos Hambriento Hambriento De Ti Como Porque Había Extendido Su Mano Al Arca Y Murió Allí Delante De Dios Y David Tuvo Pesar Porque Jehová Había Quebrantado A Usa Por Lo Que Lugar Pérez Usa Hasta Hoy Y David Temió A Dios Aquel Día Y Dijo Como He De Traer A Mi Casa El Arca De Dios Y No Trajo David El Arca Su Casa En La Ciudad De David Sino Que La Llevó A Casa De Obed Edom Geteo Y El Arca De Dios Estuvo Con La Familia De Obed Edom En Su Casa Tres Meses Y Bendijo Jehová La Casa De Obed Edom Y Todo Lo Que Tenía Un Versículo Más Capítulo 15 Dos Capítulo Más Adelante Y Versículo 13 Capítulo 15 Vamos Al Versículo 12 Les Dijo Vosotros Que Sois Los Principales Padres De La Familia De Los Jevitas Santificados Vosotros Y Vuestros Hermanos Y Pasad El Arca De Jehová Dios De Israel Al Lugar Que Le He Preparado Pues Por No Haberlo Hecho Así Vosotros La Primera Vez Jehová Nuestro Dios Nos Quebrantó Por Cuanto No Le Buscamos Según Así Que Me Alegre Por La Palabra En Esta Noche Ponga Su Biblia Al Lado Vamos A Hablar Con El Señor Un Segundo Señor Jesús Gracias Oh Dios Por Lo Que Sentimos En Este Pueblo En Esta Noche Señor Gracias Por Las Alabanzas Gracias Señor Por Las Adoraciones Gracias Por Las Lágrimas Que Ya Se Han Derramado Aquí Señor Te Damos Gracias Señor Por Lo Ministros Y El Pueblo De Sudamérica Es Algo Que No Solo Les Llena De Gozo En El Momento Sino Que Los Va A Servir Por Los Años Siguientes De Que Ellos Van A Poder Vivir De Esa Palabra Hermanos Este Conozco El Tiempo Y Voy A Tratar De Ser Bien Consciente De La Hora Voy A Tratar Es Difícil Para Mí Como Los Que Me Conocen Sabe Que Difícil En Treinta Minutos Hermanos Dar Lo Que Uno Tiene Pero Voy A Tratar De Ser Consciente Dar Unos Treinta Y Dos Minutos Aquí Hermanos Y O Tres Y Veremos Hasta Donde Llegamos Pero Quiero Que Vuelvan Mañana Hermanos Entonces No Es Nuestro Yo Me Cuento Como Latino Aunque No No Nací En Sudamérica Pero Es Mi Vida Es Nuestro Ministerio Leo La Biblia En Castellano Si A veces Leo La Biblia En Inglés Me Sorprende Me Sorprende Lo Que Dicen Porque Estoy Siempre Recordándolo En Castellano Pero Para Mí Hermanos Dios Me Ha Dado Me Ha Premiado Con Amigos En Todos Los Países De Sudamérica Y Algunos De Centroamérica Y Y Con Ustedes Que Tal Vez Son Muchos Desde Allí Pero Aquí Están Y Para Mí Ese Es Mi Gozo Estar Con El Pueblo De Dios Y Poder Gozarme También Mi Familia Mi Hijo Ryan Mis Dos Hijas Carla Y Christy Que Están Aquí Mi Yerno Oscar Así Que El Grupo Musical No Es Solamente Música Para Ustedes Será Música Para Mi Es Un Hombre Humilde Un Hombre Humilde Un Aleluya Ayer Nos Platicaba De Cosas De Un Pez Que Es Bueno Conocer Todas Esas Cosas Aleluya Palabra Del Señor Dice Júntate Con Los Sabios Será Sabio Para A mí Es Un Gran Honor Traer A Este Varón Lo Amo Lo Respeto Lo Admiro A Esta Plata Forma Que Nos Entregue Parta La Palabra De Nuestro Señor Jesucristo Démosle Un Fuerte Aplauso Al Misionero Reverendo Pastor Derrick Cotley Gracias Hermano Cotley Démolo Al Señor Hermanos Un Fuerte Aplauso Agradecemos Señor Tu Presencia Agradecemos Oh Dios Tu Poder Aleluya 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 Cuán Grande Señor Jesús Cuán Grande Eres Tú Aleluya Es un Gran Placer Hermanos Estar Aquí En Virginia Con Todos Ustedes Arango Un Un Placer Una Bendición Y Los Demás Pastores Bueno Bueno Torres Y Todos Los Que Algunos Hemos Conocido Ya Por Años Bueno Mena Gracias A Dios Bueno Gomaro Sarrión Otro Resilio Así Que Bendecido Soy En Este Día Tiene Su Biblia Abrimos Vamos A Ir Directamente A La Palabra En Primera Crónicas Capítulo Trece Primera Crónicas Trece Y El Grupo De Música Sabía Lo Que Iba Traer Entonces Los Últimos Coritos Se Han Enfocado En Este Tema Y Mi Tema En Esta Tarde Es Trayendo El Arca A Casa Trayendo El Arca A Casa Y Por Supuesto Habla De No Solo Un Incidente Sino Un Tiempo Un Espacio De Tiempo En El Reinado De David Vamos A Leer En Primera Crónicas Trece Versículo Dos Dijo David A toda La Asamblea Israel Si os Parece Bien Y Si es La Voluntad De Jehová Nuestro Dios Enviaremos A Todas Partes Por Nuestros Hermanos Que Han Quedado En Todas Las Tierras De Israel Y Por Los Sacerdotes Y Levita Que Están Con Ellos En Sus Ciudades Y Ajitos Para Que Se Reúnan Con Nosotros Y Traigamos El Arca De Nuestro Dios A Nosotros Porque Desde El Tiempo De Saúl No Hemos Hecho Caso De Ella Que Triste Realidad Allí Desde El Tiempo De Saúl Saúl Reino 40 Años David Ya Estaba En Sus Habían Pasado 20 Años De Samuel Y David Ya Estaba En 10 Años Así Que En Todo Ese Tiempo Hermanos No Habían Hecho Caso Del Arca Del Pacto Después Versículo 11 Versículo 10 Furor De Jehová Se Encendió Contra Usa Y Lo Hirió En Conociendo Y Eso Lo Lindo De La Iglesia Es Que Se Va Extendiendo Su Grupo Familiar Se Va Extendiendo Su Grupo De Amistad En Realidad Quien Este En La Iglesia No Le Va A Faltar Amigos A Quien Quiera Amigos En El Mundo Hermanos Hay Gente Que Pasa Toda Su Vida Iglesia Diferente Hermanos En La Iglesia Totalmente Diferente Aleluya Si no Fuera Por Otra Cosa Por Eso Solo Me Quedo En La Iglesia Amén Amén Y Hay Mucho Más Por Supuesto Quiero Llegar A La Palabra Hermanos Pero Quiero Decir Que Para Mí Es Un Gran Placer Estar Con El Hermano Zun Zunegui Hermano Mario Su Anoche Anoche Llegamos Gracias a Dios Y Para Mí Hermanos Ha sido Una Gran Bendición Tanto El Pastor Zun Zunegui Como Todo El Equipo De Invasión Pentecostal A Sudamérica Perú Chile Y Seguramente Y Otros Lugares Estarán Yendo Dios Mediante En Los Años Futuros Y Quiero Decirles Que Traen Algo Cada Conferencia Es Un Poco Distinto Cada Grupo Un Poco Diferente Lo Que Trae Este Grupo De Invasión Pentecostal Es Algo Real Hermano No Es No Es Solamente Espuma No Es Solamente Merengue Sino Es Algo Fundamental Y Sólido Y Eso Realmente Para Mí Me Acabas